¿Cómo están? Me asomo un momento a sus casas en este sábado especial para hacerles una confesión. Siento un gran pudor profesional intelectual por el hecho de dirigirme a ustedes en este día en que la televisión pública rinde homenaje a Informe Semanal y a quienes han escrito su historia. Yo sólo fui una sustituta de verano hace más de 20 años y sólo puedo agradecer sumarme a la felicitación a todos los profesionales que durante 50 años nos han ayudado a comprender el mundo. Informe Semanal es más que la referencia informativa de la historia reciente de España. Es la mirada sosegada de un enfoque cuidado, la información contrastada con profundidad, con contexto, la explicación de nuestro tiempo. En los años difíciles este programa contribuyó con serenidad y confianza a la construcción y consolidación de nuestra democracia. Sus reportajes ayudaron a forjar los valores democráticos y a trasladarlos a la opinión pública. Desde entonces, Informe Semanal no ha faltado un solo día a su cita con la sociedad española. La honestidad y credibilidad que siempre buscan los reportajes obedecen al entramado virtuoso que forman sus realizadores, productores, montadores, cámaras, periodistas, reporteros, quienes están en el archivo, en el departamento de imagen, guionistas, técnicos de todo tipo. A todos esos hombres y mujeres profesionales, mi agradecimiento y el de una sociedad que se ha hecho adulta bajo los focos de Informe Semanal. En mi caso pasé de puntillas y con la ilusión de poder ver de cerca aquella redacción que siempre fue el sueño de los estudiantes de Ciencias de la Información. Todos queríamos ser reporteros de Informe Semanal. No lo conseguí, pero a mis 50 años, Informe Semanal, formó y forma parte de mi vida. Y todos, sin importar la edad que tengamos, sabemos lo que sucede al escuchar la sintonía que va a sonar a continuación. Todos evocamos algún momento que nos marcó de un modo especial y que Informe Semanal nos explicó. He estado viendo los especiales del décimo, vigésimo, trigésimo aniversario. La historia está ahí, pero a mí me sigue estremeciendo un día de noviembre de 1985. Era una niña de 13 años, de Oviedo, que a la hora de la cena veía Informe Semanal junto a su familia. En la pantalla apareció otra niña. Tenía mi edad. Se llamaba Omaira. A punto de morir y con el agua al cuello, atrapada en el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, hablaba con impactante lucidez. Su mirada se clavó en la cámara de Baristo Canete, a quien tuve la oportunidad de conocer muchos años después y aprender de él. Ese reportaje que también firmaron Ana Cristina Navarro y Norberto Sánchez me permitió descubrir el valor del periodismo serio y riguroso. Gracias a todos los que habéis formado y formáis parte de Informe Semanal por recorrer cinco décadas bordeando dificultades, parando un rato el mundo para comprenderlo mejor, para entenderlo con tiempo, remando a menudo contracorriente para regalarnos cada semana el periodismo que merece la España que somos. Medio siglo de prestigio informativo al servicio de un país que ha crecido con Informe Semanal. Felicidades y gracias.